Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotor y ahora les voy a hablar de la nueva Tesla Cybertruck y bueno, como dice el título de esto, el pick-up del futuro ha llegado bueno, la ansiada pick-up de esta marca automotriz procedente de California ya está aquí y bueno, aunque con un aspecto sorprendente se ofrecerá con tres versiones diferentes y bueno, a qué les parece si mencionamos aquello se llevaba mucho tiempo esperando este momento y por fin ha llegado fue ayer precisamente, aunque con cierta sorpresa porque los prototipos divisados anteriormente anticipaban un producto cercano a su variante de producción pero el pick-up que ha presentado la marca Tesla en las últimas horas en las últimas horas dista mucho de serlo bueno, en un evento celebrado en la sede de la compañía SpaceX propiedad de Elon Musk, que además es el fundador de la marca californiana el sudafricano ha presentado al mundo su nueva creación se llama Tesla Cybertruck una denominación que parece muy acertada dada su imagen futurística y cibernética que si bien podría pasar por un tejado de dos aguas sobre una estructura de acero inoxidable de alta resistencia y un sistema de iluminación basado en las delgadas franjas que se extienden a través del horizontal y bueno, la verdad es que el diseño de este modelo nos ha sorprendido a todos bastante ya que hace falta ceder unos segundos de contemplación de estas imágenes publicadas por esta marca automotriz que bueno, es fabricante principalmente de autos de alta gama eléctricos para entender de lo que se habla bueno, pese a ello la automotriz dice que este modelo ha sido desarrollado para ofrecer la utilidad de una camioneta y el rendimiento de un deportivo siendo duradero versátil y capaz con un excepcional comportamiento tanto fuera como dentro de la carretera aunque sus especificaciones no han transcendido Max ha confirmado que la Cybertruck va a llegar al mercado en tres versiones diferentes las cuales varían según el número de motores disponible la masa asequible de todas ellas es una que recurre a un único profulsor eléctrico en el tren trasero seguido de otra que incorpora una segunda unidad en el eje delantero para así obtener tracción a las cuatro ruedas por encima de ellas una variante de alto rendimiento recibirá un tren motriz compuesto por tres motores eléctricos bueno con respecto a las prestaciones la firma estadounidense confirmó que la versión que la versión más capaz de todas va a alcanzar los 100 kilómetros por hora en menos de tres segundos esa aceleración va a poder ser disfrutada por seis adultos que tendrán cabida en este modelo cuyos objetos personales se pueden almacenar en una caja trasera cuya longitud es de tan solo dos metros la capacidad de carga total de este modelo es de 2830 litros y la suspensión tiene un recorrido de 100 centímetros bueno por último pero no menos importante hay que destacar que las baterías de este peculiar modelo podrán recargarse podrán recargarse de energía en tomas domésticas en los puestos de carga en destino y en la red de supercargadores de la marca Tesla la autonomía estimada es superior a los 800 kilómetros y va a llegar al mercado y va a llegar al mercado a partir del año 1022 y bueno con esto me despido adiós, que me fuera, chao